Noticias internacionales se reportan al menos 19 muertos en una nueva avalancha en el Himalaya. Este viernes la muerte de al menos 19 personas en una avalancha ocurrida el martes en la cordillera del Himalaya en India ha sido noticia, donde las malas condiciones meteorológicas dificultan las tareas de rescate. Se han recuperado 19 cuerpos, 10 personas siguen desaparecidas, así lo afirmaron las autoridades. El último balance comunicado era de 10 personas fallecidas. El martes un enorme alud atrapó a un grupo de instructores y aprendices de alpinismo cerca de la cumbre de la montaña Draupadi Kadanda. La policía, la Fuerza Aérea India y los equipos de emergencia se movilizaron para las tareas de salvamento, que permitieron rescatar a 32 personas a pesar de la nieve y la lluvia en la zona. Las operaciones de rescate se reanudaron durante el día, pero están sujetas a las condiciones meteorológicas, según dijo el portavoz, y el tiempo es bastante malo. Uno de los aprendices rescatados atribuyó a instructores el haber salvado muchas vidas. Los incidentes de alpinismo son habituales en el Himalaya, la cordillera donde se encuentra el Éverest y varias de las montañas más altas del mundo.